Como muchos de vosotros ya sabéis, estamos entrevistando a parte del equipo docente de nuestro executive en comunicación interna online que vamos a desarrollar a partir del 29 de mayo a través de Fundesem. Y hoy tengo el lujo de estar con Concha Gómez, que además ella es la que hace la apertura de este curso con esa dimensión estratégica y que a mí el año pasado, tú lo sabes, que me encantó tu sesión, que disfruté muchísimo y además, como decía Lucas el otro día, pues esa sesión en la que te quitas la careta y dices, Dios mío, la comunicación interna lleva una estrategia importante, muy importante. Así que gracias Concha por este ratito que vamos a compartir y voy a ir directamente ya a lanzarte las primeras preguntas, ¿vale? Para que no se nos vaya el tiempo, porque nos gusta las dos hablar mucho. Yo lo sabía. Entonces, me gustaría saber, porque además tú estás en este mundo metida mucho, 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 ¿a qué retos se enfrentan las personas que están liderando esos proyectos de comunicación interna en las empresas? Hoy en día, ¿a qué retos se están enfrentando? Bueno, oye, muchas gracias. De todas formas, no quiero evitar decir que muchas gracias a Cora y a vosotros por invitarme a esta segunda edición. La primera fue muy estimulante, muy divertida y muy interesante y me encanta. Bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que el principal reto de las personas que nos dedicamos a la comunicación interna está en trascender, de alguna manera, la fase de solamente difundir información. El estadio de informar para pasar a generar estrategias y actividades de diálogo que ayuden a que la dirección de las empresas transmita y haga vivir a las personas los objetivos de la compañía y, además, pues que estas personas aporten más y mejor al logro de sus objetivos. Yo creo que hay que saber, en ese sentido, el primer reto asociado a esto es saber dialogar bien con la dirección en su lenguaje, entender el negocio, entender cuáles son los objetivos y, a partir de ahí, pensar en términos técnicos de comunicación interna de cómo consigo escuchar a la gente y trasladarle a las personas esos nuevos retos, esos nuevos objetivos, para que vean qué tienen que hacer ellas para participar, ¿no? Yo creo que ese es uno de los retos más importantes. Por tanto, hay que escuchar también a la gente, sin ninguna duda. Y luego creo que, en esta última fase del COVID y de la crisis que hemos vivido, yo creo que un reto que tenemos ahora, muy actual, es intentar capitalizar la cercanía que hemos generado con las personas. Yo creo que en muchas empresas se ha vivido una situación de cercanía con la gente porque o estaba teletrabajando o estaba en ERTE o tenías muchas cosas que contarle a las personas y muchas cosas que escucharles para ver cómo se sentían, cómo estaban viviendo la situación. Y yo creo que eso ha generado una situación de cercanía, un espacio de cercanía que tenemos que intentar capitalizar. Es decir, que no se nos vaya de las manos esa oportunidad. En ese sentido, yo creo que el reto es eso, visión de negocio, acercarnos a la dirección, escuchar bien a la gente, intentar integrar esas cosas y luego capitalizar la cercanía que hemos logrado en esta etapa. Sí, que no se nos olvide todo lo que hemos conseguido. Hubo un concepto el año pasado que tú sabes que a mí me apasionó, que es ese de la comunicación con los empleados. Cuéntanos un poco en qué consiste eso. Bueno, es un término que yo creo que tienes en mucho sentido común. La verdad es que no quiero renunciar al término, al concepto de comunicación interna porque es el concepto acuñado, reconocido por todos, por el mercado, por nosotros. Todos nos llamamos gente responsables de comunicación interna, consultores de comunicación interna. Lo que pasa es que nosotros en el estudio de comunicación, la empresa para la que trabajo y el equipo que llevamos comunicación interna, decidimos dar un paso más para intentar aproximarnos a otra idea. Yo creo que la idea es clara. Ya no hay diferencias entre comunicación interna y externa. Parece que cuando hablamos de comunicación interna es por descarte de la externa. Cuando realmente en el mundo en el que vivimos, en la sociedad en la que todos trabajamos, vivimos, nos movemos, esa diferencia, esa frontera se ha diluido absolutamente. Todos somos portavoces de nuestra empresa hacia afuera, todos somos embajadores de la empresa en la que trabajamos, todos hacemos reputación de nuestra empresa ante nuestros clientes. Y eso es una frontera casi que invisible. Y en ese sentido pensábamos que el término más adecuado era comunicación con los empleados, porque la hacemos con ellos y la hacemos con ellos hacia adentro y hacia afuera. Y bueno, es un concepto que a mí me parece mucho más interesante, aunque no renuncio a comunicación interna, porque al fin y al cabo es el concepto, el término o la denominación por la que todos nos reconocemos. A mí me encanta ese concepto, tú ya lo sabes. A mí me gustaría saber en este momento, y además que nos cuentes algún secreto, de cuál es el éxito, o sea, cuál es el éxito o no. ¿Qué tiene que tener un plan de comunicación interna para tener un gran éxito? Bueno, yo creo que más que éxito, lo que tenemos que buscar es eficacia. Y entonces, en ese sentido, un plan de comunicación interna, para ser eficaz, lo que tiene que tener es definidos unos buenos objetivos y unos objetivos alcanzables y ambiciosos y unos objetivos concretos. Decir que hacemos comunicación interna para que la gente esté informada es quedarnos cortos. Decir que hacemos comunicación interna o hacemos un plan de comunicación interna para motivar a la gente es pasarnos de frenada. Tenemos que buscar los objetivos que buscamos y hacernos la pregunta de para qué estamos aquí, cuál es nuestra misión, nuestra organización, qué quiere conseguir a través de las personas y tratar de poner en marcha acciones vinculadas a esos objetivos de negocio. Yo creo que en el curso que vamos a dar, vamos a intentar dar claves precisamente para eso. Porque yo creo que la clave es esa. No trabajamos para que la gente, en comunicación interna no trabajamos para que la gente esté más contenta con la comunicación. No trabajamos para que estén más satisfechos. No vienen a la empresa a comunicarse, vienen a trabajar. O venimos a trabajar. Y entonces lo que tenemos es que ser muy eficaces. Y para eso necesitamos objetivos. Y para mí es la clave para el éxito de cualquier plan. Y es verdad que luego tenemos que planificar, como dice su término, tenemos que escuchar a los protagonistas de la comunicación, que son los empleados, tenemos que saber qué preguntas se hacen en torno a lo que nosotros les planteamos para intentar ser creíbles ante ellos. Hay muchos aspectos para generar un plan eficaz. Pero yo creo que el punto clave es tener unos objetivos claros, concretos y vinculados a la estrategia del negocio. Bueno, más claro y concreto no puedes decirlo. La verdad es que involucrarte en este mundo de la comunicación interna es toda una aventura. Desde luego. Y a mí me gustaría, para finalizar, como última pregunta, que nos des alguna pincelada de lo que vamos a ver en tu sesión y de lo que vamos a disfrutar en esa primera sesión de Dimensión Estratégica. Coméntanos algún secretito. Bueno, yo creo que hablar de una dimensión estratégica, yo creo que el módulo en sí mismo es estratégico. No porque lo de yo, no porque lo de yo, sino porque yo creo que lo que vamos a intentar en ese primer módulo precisamente es hacer que las personas reflexionen sobre para qué están allí. O sea, para qué estamos haciendo comunicación interna, para qué sirve lo que hacemos. Y creo que eso es estratégico para todos. Saber en qué fase estamos, para qué aportamos específicamente en nuestra organización. Yo creo que eso es ya el primer punto de la estrategia. Por eso creo que es un módulo estratégico. Y esta es una de las cosas que vamos a intentar hacer entre todos. Después, evidentemente, vamos a dar los pasos que cada responsable de comunicación interna debería dar para cuando termine este curso, este executive, vuelva a su ordenador, lo encienda, se encuentra con el Word en blanco o el PowerPoint en blanco y diga, bueno, ¿qué puedo empezar a escribir aquí? A mí eso es lo que me encantaría que la gente se llevara. Yo creo que cuando hacemos ese tipo de formación tenemos que pensar en nuestro público y en lo que queremos que se lleve. Y yo quisiera que se llevara, primero, la respuesta para qué estoy haciendo esto en mi organización. Y el segundo, que empiezo a escribir qué objetivos voy a tener, qué acciones voy a poner en marcha. Y eso es lo que yo creo que podemos aportar en este primer módulo y estoy segura que en todo el executive o en todo el plantel de profesorado que hay. Bueno, yo estoy deseando ya que empiecen, porque yo lo voy a repetir, ya se lo dije a Lucas. Yo, yo, yo. Bueno, yo no sé si lo vas a repetir, yo sí, desde luego. Seguro. Y reconozco que el año pasado fue una experiencia muy estimulante, muy estimulante. Yo recuerdo que a mí me gustó mucho, me gustó mucho, lo pasé muy bien y lo pasé muy bien gracias a que la gente que vino y que estuvo allí me lo hizo pasar bien. Yo creo que este tipo de materias no son académicas. Tenemos que comprender que este es un mundo de experiencias y de vivencias. Yo no soy un docente académico, yo soy un docente consultor y por tanto yo lo que transmito son vivencias y lo que quiero es que la gente que asista también ponga sus vivencias encima de la mesa para construir entre todos. Yo creo que es la mejor manera que se puede hacer avanzar y madurar en todo esto que tenemos entre manos. Yo creo que el éxito justamente es lo que tú acabas de decir, el éxito del executivo el año pasado fue ese que además vamos a repetirlo seguro que mucho mejor porque este año tenemos más experiencia y tenemos más conocimientos y además estamos en una situación que nos ha llevado a aprender muchas cosas con lo cual creo que va a ser un executivo súper potente. Es cierto lo que dices que es un executivo de experiencias de trasladar porque lo he dicho siempre es decir, una de las cosas que a mí más me gusta del executivo en comunicación interna es que todos los docentes trasladabais vuestra experiencia de lo bueno y de lo no tan bueno y de las situaciones que habéis vivido y de esa toma de conciencia que habéis hecho vosotros también para llegar a donde estáis ahora. O sea, que creo que la base y la esencia de eso es el éxito de este executivo y de este programa porque sabemos que nos vamos a ir con conocimiento pero nos vamos a ir con algo mucho más potente que es esa parte del impulso de decir ostras puedo hacer esto y de irte como yo digo maquinando cosas en cada sesión para ver que puedo mejorar en mis proyectos y en mi organización. o sea que estaré encantada de volverte a ver aunque sea virtualmente el 29 de mayo y que muchísimas gracias por este huequecito que nos has dejado y con todo el aprendizaje que nos has dado ahí en unos minutitos. Gracias, Mancha, de verdad. Yo espero que la gente bueno que se anime porque yo creo que puede ser una vivencia muy interesante para seguir para seguir trabajando ¿no? Yo creo que es muy interesante hacer este tipo de executivos con profesionales que nos podemos enriquecer mutuamente. Genial. Muchas gracias. Muchas gracias, Concha. Nos vemos pronto. Nos vemos.